Buenas, buenas gente. Este video es muy rápido, solamente para decirles que tuve un par de problemas grabando lo que viene siendo Grand The Thore of Channington Wars. Esto solamente en el primer episodio. Ya los demás episodios están bien grabados, no hay ningún problema con el audio. Pero pues bueno, es solamente para que sepan. Traté de musicalizar los momentos de la mejor manera posible. Espero que les guste. Si no, de todas formas, al mismo momento en el que se está subiendo este video, se está subiendo otro video con el juego sin musicalización. Básicamente nada más soy yo. Pude haberlo vuelto a grabar, sí, pero la verdad es que reaccioné yo creo que de la mejor manera. Me impresionó bastantes cosas del juego y no soy alguien que realmente sobreactúe cuando algo sale mal. O sea, no voy a volver a grabar el video diciéndoles, oh wow, está pasando esto. Porque no, la verdad es que yo no soy así. Pero pues bueno, sin más, espero que disfruten el video. Perdónenme, como les digo, esto ya está solucionado para los siguientes capítulos. Y pues nada gente, espero que disfruten el video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uff pero que banda sonora la de este juego! Ok 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 Vale chicos para los que no sepan este juego Hasta donde tengo entendido es parte Touch, entonces si ven que estoy viendo hacia abajo Es porque aquí tengo La pantalla de la tableta, vale Para poder interactuar con ella, porque ni modo Que esté tocando el monitor, verdad, pero bueno Gente, bienvenidos a Grand Theft Auto Chinatown Wars, la verdad Es que este juego me estaba Costando un poco de trabajo decir si Lo iba a subir o si no lo iba a subir Ya que pues como verán es un poco Peculiar la forma de jugabilidad Que tiene este juego, a pesar de haber Salido en el 2000 2009, 2010 más o menos Es la mejor que encuentre Un coche, ok Aquí tengo una pequeña duda Ya vimos que al parecer Este, pues no hay diálogos Como tal, o bueno, si hay diálogos Pero pues es como un estilo Tipo cómic, entonces Pues, mi duda Leen los diálogos o yo les leo Los diálogos, sinceramente yo creo que va a ser Un poco más fácil leerles los diálogos Y ustedes me dirán en los siguientes capítulos Que es lo que a ustedes les parecería mejor ¿No? Si me quedo callado al momento en el que salen los Subtítulos para que los lean O yo leo los Los diálogos, ¿vale? Entonces, pues bueno Vamos a darle Para mí es un poco raro Estar grabando esto Porque lo estoy grabando Como les digo En la tableta Entonces, pues vaya Es muy diferente a como estaba Acostumbrado a grabar en el Xbox Y a ver Vaya, pues los controles Siguen siendo los mismos El problema aquí Es que Esto sigue siendo Touch Entonces Metemos El desarmador Giramos para acá Giramos para acá Luego para acá Luego para acá Luego para cuya Oye, que curiosa forma de encender los coches Reúnete con el tío Kenny en su restaurante Ok, ok Este Ostras ¿Cómo le hago para ir para atrás? Ah, con este Ok Va, 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 va La verdad es que los botones chicos Son un poco diferentes Así que Ténganle paciencia gente Ok, ténganle paciencia A simple vista Pues bueno Es un GTA demasiado caricaturesco De hecho, pues Es lo más Acercado O ¿Cómo decirlo? Lo más acercado O lo más Fiel Por llamarlo de cierta manera A lo que eran los Grand Theftauros Originales, ¿no? Los primeros que hubo Ya saben Grand Theftauros 1, Grand Theftauros 2, Grand Theftauros Londres Los dos Grand Theftauros Londres que hay O creo que el último Que salió en este Formato fue el Grand Theftauros Advance Ostras Este ¿Con cuál me he hecho Reversa? Con este Y para los que no sepan Estamos en Liberty City Justamente un año Después De los acontecimientos De lo que fue Nico Bellic Luis López Y yo Nico Levitz ¿Ok? Entonces pues vaya Estamos en el mismo Universo Aunque se vea Diferente ¿Ok? A ver Vamos para allá Me mama la música Está buenísima Wang Me dijeron Que te habían matado Le doy las gracias A todo lo que es bueno Que estás vivo ¿Qué ha pasado? Espelaba un pal De bailalinas Exóticas Es que somos chinos ¿Ok? Y una mesa VIP En el club En vez De eso Me han Tendido Una emboscada Y me han Dado por muerto Tío Vaya bienvenida Igual que tu padre Un hedonista No un trabajador Son tiempos Peligrosos Pero nos Ocuparemos De esos Asesinos ¿Tienes la espada? ¿Tienes la Yujian? Creo que Los asesinos Se la Llevalon Eso O la Tienen En uno De sus Inútiles O al De espaldas No te pongas Chulito Conmigo Mocoso Le había Prometido Regalarle La Yujian A nuestro Jefe ¿Eh? Hizzing Yaumin Iba a ganar Su favor Iba a ganar Su favor Con eso Quise incluso Garantizar Mi posición Como Como Sustituto Cuando se Retirase Su Pérdida Daña Irreparablemente Mi posición Ustedes son bien Azotados Estos Pero Si Lleva Genelaciones En Nuestra Familia No me Cuentes Gilipolleces Tu padre La ganó En una Partida De cartas Al Regalársela A Haisin Me Habría Convertido En el Jefe De las Triadas En Liberty City Juan Tu padre Era un Buen Hombre Pero Ahora Está Muerto Ahora Mando Yo Tengo Que Hacer Lo Que Le Conviene A la Familia Aunque Vaya Contra Nuestras Tradiciones Y Mis Deseos Te He Preparado Un Apartamento Descansa Allí Un Poco Volveremos Hablar Pronto En Cuando Ambos Nos Hayamos Calmado La Pena Puede Ser Muy No Se Qué Y También Que Te Dispalen En La Cabeza Y Que Casi Te Ahoguen Ok 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 Vaya El Papá De Juan Acaba De Fallecer Que Era Uno De Los Jefes Por Lo Que Veo Más Peligrosos O Más Este ¿Cómo Se Le Dice O Más Este Respetados Dentro Del Mundo De Las Triadas Ay Su Puta Madre Ya Empezamos Con Los Chingadasos Órale Quítense Quítense Perlos Este Entonces Este Al Morir Pues Nosotros Tendríamos Que Llevarle Una Espada Que Pertenece A Nuestro Padre A Pues El Al Tío No Se Quien Que Iba A Ser Pues El Predecesor ¿No? Por Lo Viendo Hasta Ahorita Pero Al Parecer Este Tío Que Creo Que Es Nuestro Tío De Hecho Este Pues Quería Dar La Quería Dar La Espada A Alguien Más Para Ganarse Pues Como Que El Respeto Y Por Así Decirlo Su Lugar Dentro De Las Triadas Cuando Ese Jefe Falleciera Dentro Del Puedes Volver Encontrar Tu Apartamento Si Buscas Tal En El Radar Ok 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 Cuando Quedas Entrar En El Apartamento Caminas Sobre Las Flechas Pequeñas Ok 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 Conduce Un Vehículo Sobre Las Flechas Grandes Para Aparcarlo En El Garage Ok Ok Bueno Al Se Va Muy Bien Verdad La Intermitente Indica Que Has Recibido Un Correo Electrónico Importante Toca El Tal Para Leerlo O Toca Tal Para Abrir Tu PDA A ver Que es Un PDA Un PDA 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 Este Perdón Chicos Correo De Wu Kenny Lee Asunto Visítame Pronto De Wu Kenny Lee Asunto Sobrino Lamento Que nuestra Unión Fuese Un Poco Tensa Hecho Mucho De Menos A Tu Padre Era Como Un Hermano Para Mi De Hecho Era Mi Hermano A Veces El Dolor Me Supera Y Me Me Comporto De Una Forma Inapropiada Perdóname Espero Que te Guste Tu Apartamento Pero No Te Pongas Demasiado Cómodo Tengo Que Hablar Contigo Sobre Algo De Badger Asunto Bienvenido Gracias por Elegir Badger Network Ahora Estás En línea Y Recibirás Ah Bueno Eso Es lo Típico ¿No? ¿Las Llamadas Custan ¿Cuánto? A ver A ver A ver A ver Gracias por Elegir Badger Network Ahora Estás En línea Y Recibirás Contros Electrónicos A veces Badger Network Te Te aseguramos Que tus datos Personales Están a salvo Con nosotros Y nuestros Arbitrarias Anunciantes O sea No están seguros Servicio De Badger Network Las llamadas Solo cuestan Un dólar El segundo Su puta madre 60 dólares Una llamada No carnal Yo por eso Mejor me voy Con Tencel Con Pillopon Ok Vámonos Este Vamos a Visitar Al tío Kenny Nos Tomamos Este buga Y Vámonos Me está Justando La banda Sonora De este Juego A pesar De que No soy Mucho De Música Oriental Está Muy Ostras Vamos a Mover Esta Cosa A ver Ahí está Listo Ya Vamos Para Adentro Mi querido Sobrino Estoy Jodido He hablado Brevemente Con nuestro Jefe Kai Xin Yao Ming Acerca De la Pérdida De la Espada Yu Qiang No está Contento Habrá Serias Consecuencias Para Mi Bueno Lamento Oír Eso Tío Pero ¿Qué hay De los Hombres Que Mataron A mi Padre? Según la Mente Eso Es Más Importante Que Un Tipo Y Una Espada Selemonial Estoy Trabajando En Ello No He Dormido De La Preocupación Pero El Favor De Haisin Es Vital Para Nuestra Familia Según Lo Que Es Vital Tío Perdóname Si Te He Faltado Al Espeto Como Puedo Ayudal Me Encantaría Ir A Por Los Tipos Que Intentaron Matarme Y Alancarles La Lengua Con Unos Alicates Si Quieres Ayudar Sobrino Haz Lo Que Yo Te Diga Eres Nuevo Aquí Y Ahora Las Cosas No Están Yendo Exactamente Bien Para Nosotros ¿No Te Parece? Escucha Necesito Ayuda Para Dirigir Mi Negocio Mientras Calmo La Furia De Haisin Dos De Mis Hombres Están Vigilando A Un Equipo De Policías Secretos Que Investiga Una Película Exótica Que Estoy Financiando Solo Por Razones Artísticas Por Supuesto Necesito Que Vayas Allí Y Descubras Por Que No Han Vuelto Para Informar Fácil Eh Coge Mi Coche Ese Coche Me Gusta Así Que Intenta Que No Te Asesinen Otra Vez Ok Tu Vamos El radar Actúa Como Un Accesorio Directo A La A 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 Pro A La A A Orientarte En Liberty City Puedes Poner Marcar GPS En Cualquier Parte Del Mapa Tocando Blah 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 Bueno Es Lo Típico Lo Que Ya Sabemos Miren Es Muy Parecido De Hecho El Mapa Al El GTA Que Jugamos De Nico Bellic Y De Luis López O O Si ¿Pero Donde Voy Su Pinche Madre No 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 me Hallo No Sano Tengo Que Ah Ok O Osea Si Pero Oh Ya Entend Equipo De Ken Ya Capte Ok 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 A ver Vamos Para Ya Bueno Pues al Parecer Vamos a ir Investigar Por lo Mientras Una Producción De Películas Artísticas Un Arte Diferente Que Está Financiando El Tío En Lo Que Él Pues Investiga Quien Ha sido El Que Se Ha Robado Tanto La Espada Como El Que Ha Intentado Asesinarnos Ok Vamos Para Allá Ahora Ah Ay Frena 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 Este Es El Freno No Este No Es El Freno A ver A ver A ver No Espera Me Es que Ando Tratando De Encontrar El Freno Este Es El Freno Ok 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 Ay Para serles Sincero Como Que me Genera Un Cierto Mareo Todo Este Pedillo De Las De La Cámara Aérea Hola Que Coño Haces En El Coche De Ken Soy Su Soblino Juan Li Quien Calajos El Es Tú Oh Eres El Idiota Rico De Hong Kong Que Perdió La Espada Que Bien Y Yo Que Pensaba Que Los Americanos No Entendían El Salcasmo Y Ya No Se Que Digo Ya Muy Divertido Me Llamo Lin Shan Soy Todo Lo Que Queda De Los Espíritas De Kenny Los Cerdos Nos Pillaron Te Refieres A esos Cerdos Si un Policía Te Ve Cometer Un Crimen Recibirás Un Nivel De Búsqueda Indicado Por Una Estrella Cuantas Más Estrellas Tengas Más Intensa Será La Persecución Teníamos Ruka Ostras Vámonos 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 Quítate Buena Rola Para escapar Lo que no sé Es si el copyright Me lo vaya A bloquear Vámonos 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Su pinche Madre Esto mareo Un chingo Gente Uy Cabrón Wow Si está Cabrón Va a estar Cabrón Pasarse esto Vamos Vaya Uy 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 Ah cabrón Que sacó Sacó como fuego ¿No? Algo así No sé Qué hice Muérete Ok Ya entendí Muérete Ah Ok 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 Dependiendo De las ambulancias Patrullas Que vayamos Este Reventando Es conforme Irá Bajando Nuestro Nivel De búsqueda Y listo Ya nos Libramos Del nivel De búsqueda Listo ya Te has movido Como un gato Niño rico Vamos Vamos Salgamos Salgamos De aquí Wow Wow El dolor De cabeza Que me está Generando esto Este Para acá Listo Hemos llegado Chiquitita Esto Café Muy Muy gracioso Muy gracioso Pero creo que será mejor Que te lleve a Kenny Que le lleve a Kenny Su coche Y le cuente en persona Lo que ha pasado Con su película exótica Y con su equipo De asesinos Así que no Nada para mí Vale a mí Antes de que te vayas Déjame que te pregunte Si él hace una observadola O una clins En la película No la saques Juan No creo que sea espectacular Hasta la vista Vaya Vaya que en serio Es difícil Bueno o sea Para mí Personalmente Desde mi punto de vista Así que es Medio Complicado La vista Panorámica Esta Como que todo va pasando Muy rápido O sea Que no le sorprenda Que me dé un ataque De epilepsia En cualquier momento De tantas cosas Que van pasando Frente a mis ojos Misión superada 50 dólares ¿Cómo le hago papatear? No A ver ¿Qué hago con este? Con este corro Con este golpeo Tiene que haber una patada En la que Tiene que haber una forma En la que dé la patada Pero no sé cuál A ver Vamos a ver Contactos Ajustes de mando L patada ¿L qué es L? L ¿L? No entiendo L O sea ¿L es del left button? Ah No Es este 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 más A Ok 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 A ver Ahí está la patada Y dice interactuar Pero no entiendo Ah Ok No No sé qué hice Pero al menos Ya sé qué con este Con este pateo ¡Ya! Vámonos Vámonos al Con el tío Ken Kenly ¿Kemi? ¿Cómo se llamaba? ¿Kemi? Al no poder Regalarle A Aisin La espada Como le prometí He tenido Que renunciar A mi candidatura Como su sucesor Lo siento Lo siento tío Pero en cuanto La consigamos La espada Podrás recuperar Tu posición Mientras Mi padre Sigue muerto Gracias Gracias Juan Pero Recuperar La espada Ya no es Lo más Importante Unos Unos Viles Maracas Callejeros Que se creen Que estoy acabado Amenazan Mis negocios Cuando te caes Te dan Una patada Me sabía Un proverbio De esos Pero se me ha olvidado Mantén a tus amigos Cerca Y a tus enemigos Más cerca aún No 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 chamaco Pendejo Mira Antes de saltar Che Juan No No Da igual Eso ahora No es importante Lo que importa Es que un montón De tíos Me están jodiendo Y eso no me va Es la guerra Sobrino Necesito Que te entrenes Con las armas Y Juan A pesar Del horror De la muerte De tu padre Me alegro De que estés aquí Ay Si nos quiere El tío Caballero Bájese Ah Es aquí al lado Uy Si entro Si entro Si entro Si entro Buenas Link Es la maestra De almas De Kenny Podría enseñarte Un par De cosas Juan Seguro que si Pero no soy Tan fácil Escucha Si quieres Sobrevivir En esta ciudad Será mejor Que aprendas A defenderte ¿Sabes Luchar? Muéstame Tu mejor Puñetazo No, no, no ¿Cómo cree que le voy a golpear? Ah Con esto Mira hacia el muñeco de entrenamiento Y toca ataque primario Para dar puñetazos Y ya Ah, no Esto fue saltarlo Jejeje Ya 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 Entrenado Por el mismísimo Jack Lee Chan Toca ataque primario Tres veces Para darle una patada Al muñeco Uno, dos y tres Ah, ok, ok, ok No está mal Tienes buenas piernas Ah, sí No es lo único Que te tengo Bueno, eh Chiquita Podría decir Lo mismo De ti ¿Cómo? Según lo que Esas flases Te funcionan Pero también Estoy Estoy segura De que ya no sé Qué digo Complo a todos Mis amigos Hacen la vida Más fácil Bien Creo que me gusta Tu actitud De niño Lico Solitario Te pega Solo que Puta madre Puedo intentarlo Uy Tiene el sonidito De los grandes fotos De antes Para cambiarle El alma De botón Pusa En la parte superior De la pantalla Luego toca El icono de pistola Ok 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 Como le hago Oh ¡Pua, pua, 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 pua! ¡Kenny! ¡Wang Lee, de pliza! Unos putos macarlacas callejelos están atacando a uno de mis laulantes ¡Dales una lección, Juan! Ok, ok, ahorita como que nos estamos entrenando para... ¡Cógele mi alma! Te conseguiremos una de camino Vaya, al parecer el tío como que está perdiendo cierto prestigio Entonces ahorita lo que está pidiendo es que... Pues... ¡Hay que seguir la laminita esta! Siempre tengo almas escondidas en contenedores de basura Volviendo a la ciudad para emergencias como esta Eh... Quita las bolsas de basura para descubrir el... Ah, ok, pero esto es Toach A ver... Ok, ok, ya tengo un arma ¡Vamos! Al parecer el tío pues les digo Está perdiendo como que cierto prestigio a través de que perdimos la espada Entonces este... ¡Ostras! ¡Vaya! ¿Dónde dijo que le picara para reiniciar la misión? No, sabía que era ella Perdón Ok, vamos a reiniciar la misión Ahí está Ah, no, ni de peda Aquí sí me salto a las cinemáticas, eh No pienso, este... Andar leyendo todo otra vez Ya sabemos que el tío está perdiendo prestigio y por eso la gente lo está atacando Perdió el prestigio porque perdió la espada Y al perder la espada pues el que el jefe agarró y pues le quitó como que su... Su... ¿Cómo decirlo? Su poder ¡Aganamos! Y le metemos unos putazos a este hijo de su pincho hoy Metió unos putazotes a este güey A ver ¿Cómo me sirve para cambiar? Ah, ok Y ahora A ver Ahí está ¡Quítate! ¡No! ¡Chingada madre! No puede ser Vamos otra vez con la doñita Que no se vaya a amputar porque le metemos sus chingadasos Sí, 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 sí Sí, 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 señorita Link Ya sabemos que eres medio payasilla ¡Pua, pua! Tú me dijiste enséñame tus mejores golpes y que te los mostré contigo misma ¡Jijiji! Un, dos, tres ¡Ya! Un, dos, tres ¡Pua, pua, pua! ¡Pua, pua! ¡Pua, pua! ¡Pua, pua! ¡Pua, pua! ¡Pua, pua! Sí, 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 sí Agarramos la pistola, Lucky Y después hacemos... ¿Cómo le hacía? ¿Así? Y hacía esto así Y ahora... ¡Pua, pua, 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 pua! ¡Lo llenamos de plomo! ¡Vamos! ¡Vamos, Link! ¡Vamos! Después que te gusta dejar las cosas en la basura Sí, que siempre tienes armas de plomo ¡El rato thoroughly! ¡No! Y ahora... ¡Me he hecho esto! ¡Lo llenamos de plomo! ¡Sí! Salió una coca racha Y aquí está la pistola ¡Vamos, Link! ¡Vamos! ¿Cómo le decía para...? Ahí está ¿Sois la protección? Una zorra y un ma... ¡Ah, mamón! No me extraña que todo el mundo se meta con nosotros Unos matones han llevado al jefe a la parte de atrás Vamos a la parte de atrás ¡Ahí está mi camioneta de hace rato! ¡Eh, señoritas! Decidle a Kenny que se acabó Ahora está... ¡Puta madre! ¿De verdad, chavalín? ¿Tu ciudad? Creo que le dijo que ahora está su ciudad ¡Mi ciudad! ¡Pudazo! ¿Para qué me hace arrepentir la misión si de todas formas se muere? ¡No! Estaba tan... ¡Ay! ¿A dónde vas, perro? ¡Huyá! 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 ¡No! ¡El patrón! ¡Vamos, para arriba, para arriba! ¡Me encanta eso de que suene como los juegos antiguos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Deja el patrón! ¡Deja el patrón! ¡En paz! ¡Coño! ¡Ya era hora, chaval! ¡Casi me matan! ¡Pero no! ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Se la hallé! ¡Puta madre! ¡No salió tan inteligente! A ver, a ver... ¿Qué pasa si corro? ¡Salto al otro edificio! ¿Se podrá? ¡Uyá! ¡Wua! ¡No, se pudo! Visite el club de Armas Liberty City que hay cerca del Aeropuerto Internacional de Francia si quieres practicar no sé qué cosa ¡Ok, ok! ¿Puedes tocar algunas armas desde el coche? Toca ataque primario para disparar desde el coche ¡Ok, ok! Ataque prim... ¡Oh! ¡Uh, uy! ¡Ok, ok! ¡Ya, ya entendí, ya entendí! ¡Tenemos un correo! ¡A ver! ¡De... ¡Uh, que ni...! ¡Oh, que la...! ¡Usa el correo electrónico para mantener la... ¡Usa el correo electrónico para mantener la... ¡Usa el correo electrónico para mantener la... ¡Usa! ¡Usa el correo electrónico para mantener la... Ok, sí, ya... Asunto No toleraré esto ¡Soblino! El secretelente del restaurante ha estado quejándose de la calidad del servicio que le ofrecemos dado que es un hombre al que le gusta mal... me alce en las bebidas de sus clientes su afirmación me parece un tanto confusa en todo caso no podemos tolerar este tipo de humillaciones ¡Ven ahora mismo! Atentamente, el tío Kenny toca aquí para establecer una rata GPS hasta Woken. Ok. Listo. Bueno, no es como que nos haga tanta falta el GPS, está aquí en la esquina. Hemos llegado. ¿Cómo podría ir? Lo que ha pasado es muy preocupante. Sí, mataron a la señorita. Lo sé, no me puedo creer que Link esté muerta, pero primero, mi padre, y ahora esto. ¿Link ha muerto? Sí, bueno, es una desglacia. ¿Cómo que se ha muerto? ¿Cómo que no sabías? Pero yo hablaba de que nos atacantes... ¿Cómo? Ya no entendí. ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan frío? Link es una buena persona. ¿Ya ven lo que les digo? O sea, qué raro que reaccione de esa manera, ¿no? Uy, qué pena. Deja de portarte como un clío. Todos los días muele, gente. Esa es la naturaleza de la vida que hemos elegido. No debemos dejar que la muerte nos distraiga de nuestro objetivo. ¿No es lo objetivo? He gobernado este territorio durante años. Y ahora una insolente banda callejera se cree que puede quitarmelo. ¡Hazle pagar por su alogancia, Juan! Pensando. Tres puntitos. Y venga a Link. Así se habla, tío. Ok, ve al garito de la banda. Ok, ok, ok. Vamos a ir a la guarida de la banda a vengar a esta Link. Y aparte, a darles una pequeña lección para que sepan quiénes son los que mandan en esta ciudad. ¿Se puede cambiar la música aquí? ¿Y esto? ¿Cómo se le cambia de música aquí? Perdón, chicos. Es que andaba picando botones. Bueno, al parecer no somos los únicos que armamos desmadre aquí en la ciudad. Vamos para acá. Miren, aquí es donde Nico traía a tomar a Michelle. Bueno, no se llamaba Michelle. Se llama Karen realmente. Esa maldita traidora del FBI. ¡Quítate! ¡Órale! A ver. ¿Dónde estamos? Ok, ya vi dónde es. ¡Bajón! Ahí está. ¡Huyá! ¡Una malvita! ¡Huyá! Es saltar a la china. ¡Eh! ¡Cliada! ¿Qué haces aquí? Estoy acabando lo que comencé en cerros de la cerveza. ¡Nadie jole a mi familia! Persecución en chino. ¡Vamos! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me equivoqué de botón en chino! ¡Hola! ¡Otra vez me estoy equivocando! ¡No puedes decir! ¡Hala! 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 ¡Salta chingada madre! ¡Elimina a todos los pandillelos! ¡Uta madre! ¡No! ¡Ahora! 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 ¡Visítame a San Pedro! ¡Joder de tu pecho madre! ¡Ore! ¡Ahora! ¡Uy! 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 ¡Me quedé sin balas! ¡No puedes ir! ¡Yo también me subo contigo! ¡Para atrás! ¡De level Samami! ¡De level Samami! ¡Uy! ¡Oh! ¡Órale! ¡Eso! ¡Eso le llamo yo! ¡Vengarse a la china! ¡Hola! ¡Sí que a la chinada! ¡A ver! ¿Qué hay aquí? A ver a ver Vamos a ver ¿Hay forma de interactuar con esto? No va a ver nada ¡Uy! ¡Dinerito! No baches Soy un pepenador A ver aquí ¿Se puede pepenar en todos? ¿No verdad? No Bueno Vámonos de aquí Este Vamos con el tío Kenny Uy no Todos los coches Están jodidos ¡Uh! ¡Miren vida! Me sirve Ah miren Acá hay un coche ya ¡Ostras! ¿No puedo saltar? No, no puedo Ahora vámonos por acá Y luego para allá Está curiosito el juego La verdad es que o sea Está medio ¡Eh! Está raro Ah, no manches Tengo que quitar los tornillos ¡Oh! ¡Qué loco está este pedo! ¿Para puentear un vehículo? ¿Qué hago? No manches ¡Qué loco! O sea Quité los cables Para unirlos Y ese de darle vuelta Estaba enroscando los cables ¡Ah! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Tiene sus toques Este juego La verdad es que Está medio extraño Pero está padre ¡Ostras! ¡Perdón! A ver Ahora vámonos Con el buen Tío Ken ¿Qué es Ken? ¿Ken? No sé Se me olvida el nombre del tío ¡Ostras! ¡Perdón! ¡Paso! 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 Listo Hemos llegado ¡Ostras! ¡Lutras! ¡Uh! Antes de que me tiran Un escopetazo El hijo El idiota De Giaizhin Chang Yao Ming Ha tenido El descalo La osadía De La demencia Y de Idea de pedirme Que trabaje para él Genial Esto podría ayudarte A recuperar El favor de Giaizhin Ya Pero no hay mucho No limpiarle El culo Al Chan A Chan Jamás Podría Le bajarme A hacer Su La callo Quizás Tú si puedas Ah ¿Yo por qué? Me honra Que tengas Tan Buen concepto De mí Amable Tío Lo siento Lo siento Lamento no poder Ofrecerte algo mejor Siento no ser el gran jefe Siento no poder Tlatarte a cuerpo De ley A cuerpo De ley Tu parle En paz Descanse Te albinó ¿En qué consiste El trabajo Amable Tío Chan Necesita Unos coches Lápilos Para una Calera Callejera Cleme Chan Es Le Tlazado Mental Así que La idea De que conduzca De plisa Es preocupante Pero parece Que lo necesita La fecha De entrega Fue ayer Así que Mejor Date plisa Juan Gracias Es un toque Delamático Este Lleva Los tres coches Al garage Antes de la Una Quince No More Yo soy En Juan Toleto Yo me entrené En las calles Del Tokio Ah no Pero Tokio Está en Japón ¿No? Ostras Vamos 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 Dale 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 Agarramos Separamos Esto Unimos El otro Y los unimos Los unimos Eso Ostras Lleva Este coche Al galash Vamos Al galash Uy Su pinche madre Se les controla Demasiado El vehículo Hay forma De derrapar Aquí Toca el botón Vehículo Para salir De un vehículo En marcha Listo Uno Uno de tres Vamos 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 ¿Qué es eso? Que está ahí volando ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para acá Para allá Para acá Para acá Eso De level Samami ¿Qué es eso? Que está ahí Ahorita que acabamos La misión Vamos para allá Va Ostras Ahorita que acabe La misión Vamos para allá Prometidísimo Vuelta 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 por acá Vuelta por allá A pesar de que es en Liberty City Me cuesta un poco de trabajo Adivinar en qué parte de la ciudad estamos Porque como que sí tiene ciertos cambios Al haber hecho que todo sea como que medio cuadrado Hace que me cueste un poco de trabajo ubicarme ¿Me dan dinero si atropello a la gente? Vamos, vamos, vamos Ya llegamos Uh, está bien padre este Vámonos Uh, uy, 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 uy Oh, está bien chido este coche Ya me empezó a gustar la banda sonora de este juego Está buena, está buena Hasta ahorita realmente no podría dar mi punto de vista sobre el juego Y dar una opinión pues como muy Eh, como de confianza Pero lo que llevamos aquí en el capítulo La verdad es que me está gustando demasiado ¿Cómo se llama esa canción? De seguro me va a salir el copyright por la música Entonces, eh Me va, ya YouTube me va a decir cómo se llama la canción Lo que no sé es cómo cambiar la radio ¿Cómo voy a saber poner la misma canción? Puta madre Quítale, 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 quítale Sacamos cable, sacamos cable, unimos cable y... ¡Cuidado! ¿Cómo cambio de radio, coño? Creo que es con este Ah, ya no está la rola que me gustaba La del... Vamos para allá Puta madre Me sigue costando mucho trabajo lo del freno Porque el freno estoy frenando con X Y yo automáticamente presiono el otro gatillo Que pues típicamente es para frenar No, no me gusta esa rola No sé por qué siento que este coche va a ser el más difícil Ya hay una patrulla, entonces ¡Ay, su pinche madre! ¿Qué hago? La cagué Tengo que poner el número exactamente cuando 7, 6 ¡Eso! Ostras Que fueron... Me gusta mucho esto de Cómo arrancar los coches ¡Ostras! Voy pasando ¡Voy pasando, perros! Ok, ok ¿No hay una forma de bajarle la sensibilidad a esta cosa? Porque ahí sí yo creo que sí está demasiado alta No, ¿verdad? A ver, ¿qué es esto? O sea, yo pongo la música desde como mi... Mi celular, ¿no? 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 Para recordarme a la madre de China Porque estoy llorando porque extraño mi país Vamos para allá ¡Voy pasando, voy pasando! Oye, está muy padre este coche, ¿eh? ¡Uy! Por casualidad Miquelilo, tío No me dejaría que lalme con uno de estos bugas Está demasiado Ponte-te ¡Uy! Llegamos ¡50 dólares nada más! Ah, cabrón, ¿qué hice? No sé qué hice, ¿eh? Si no lo quiero Ah, venden coches Ok, ok ¡No manches! ¿Quién compra un coche en Grand Theft Auto? Cuando los puede robar O sea, el coche se llama Gran Robo en Auto Entonces, ¿quién va a comprar un coche? ¿Cómo puedo entrar ahí? ¿Qué es eso? A ver, vamos a darle la vuelta a la coala ¡Ya nos llegó un coleo! ¿Tienes coleos? ¿Qué dices? ¿Tienes coleos electrónicos importantes sin leer? Toca a tal para leelos A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, ya sé Ya sé que tengo coleos importantes Vamos a leelos A ver, coleo A ver De Wu Ken Li O sea, yo soy Juan Li Y mi tío es Kenny Li Ok Pasta ganza Sobrino Espero que te estés divirtiendo Dejándome sin blanca ¿Qué? Sin blanca ese apartamento que estoy pagando Estoy pasando celos a pulos económicos Necesito tu ayuda Ven a verme en cuanto puedas Atentamente tío Kenny Lo que aquí parece que ser una ruta por GPS Hasta un Kenny Ok Y ahora, a ver, a que me acuerdo Tenemos otro coleo Otro coleo que lee el De Amunation Próximamente Estimado cliente Vamos a iniciar un nuevo servicio en línea Para la entrega a domicilio de nuestros productos Bueno, es que ellos no son chinos Ellos son americanos Esperamos que el servicio esté disponible pronto Próximamente Más información en este espacio Amunation.net Así leo a un americano Según yo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo le hago para poner? Me choca que la cámara no gire con el monito Me gustaría que se quedase todo el tiempo girando con el monito ¿Me entiendes? A ver Ay, qué feos coches Señorita, señorita Usted se parece a una amiga que me mataron La mataron así Ah, es que traigo la pistola No puedo patear A ver, a ver ¿Cómo le hago? Puta A este paso A este paso voy a llegar caminando A ver, a este coche ya Chingue su madre Caballo Yo no, yo quiero este Fuera Vámonos Como un Mustang, ¿no? Ostras Está bonito, está bonito Oh, su pinche madre No mames También hay personas desconocidas en este juego Mi perrito caliente es muy sabroso Pero mi esposa no lo quiere Creo que otro hombre le está dando su perrito caliente Quizás se haya empalmado con salsa especial Quizás pueda asar sus cebollas Creo que no te sigo Creo que no te sigo Está como el meme del niño Seguirme No Quiero que la sigas a ella Averigo a dónde va esa puta A ver si está asando un pavo O rellenando un faizán Tú ya me entiendes Pon este localizador en el coche de mi esposa Está aparcado en la puerta de nuestra No sé qué Por favor Tengo que averiguar Quién ha metido las albóndigas En su espagueti Vives en un infierno de metáforas Amigo mío Por suerte esto aquí no sé qué chingados Ve a casa de Giorgio Vamos a casa de Giorgio Porque al parecer a su esposa No le está gustando su hot dog Puede que esté probando el hot dog De alguien más Embadurnado en salsa especial Y eso no lo podemos permitir Así que vamos a poner un localizador En el coche de su esposa Para averiguar dónde es que ha estado Metiendo las albóndigas Porque seguramente No las ha estado metiendo En las albóndigas De nuestro buen amigo Giorgio Por acá Vámonos, vámonos ¡Quítate! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Tendidos como bandidos Tendidos como bandidos Ostras Ostras, otra vez Me lleva la chingada Por acá Quédense, 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 quédense Voy derecho y no... ¿Cómo, cómo, cómo dice él ese? Voy derecho y no me quito Y si me pegan el desquito Eso, 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 eso Madres ¡Quítate! Vamos a darnos la vuelta por acá Creí que me arrestaban Vi mi vida pasar frente a mis ojos ¿Qué hago? Coloca el localizador en el coche ¡Pucha! Extiende la antena del localizador Ok ¡Activado! ¡Listo! Ahí está la señorita Que está comiendo otros hot dogs ¡Quítate! Oh, puedo buscar Puedo comprar más casas ¿Cuánto dinero tengo? En una moto puedes disparar hacia adelante Toca arma primaria Oh Ok, ok, ok A ver ¡Joddy, Juan Lee! El motel lo más lápido de todo De toda la China ¡Ostras! Y también por lo que veo El más imbécil ¡Ostras! 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 Choca en chino ¡Uy! 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 Es que se siente medio rara la conducción, gente! O sea No es por querer justificarme Pero sí es medio Complicadillo todo eso de Conducir aquí Como que giras tantito Y ya ¡Pum! ¡Madres! Pinche volantazo que dio el El Juan Lee Salta ¡Uy! ¡Uf! ¡Vamos allá! Mi honorable reputación está albinada ¡Estoy acabado! ¡Juan! ¡Acabado! ¿De verdad, tío? ¿Tu esposa ha encontrado tu colección de videos? Todos mis clasificantes callejuelos Me están abandonando Todos mis años de noble criminal Me no están sirviendo de nada Tío Déjame ayudarte ¿Con qué estás clasificando? ¿Falsificaciones? ¿Melcancía lobada? Mi mercancía es de naturaleza más farmacéutica A menos para esta mole Del tipo que es difícil de vender legalmente Claro Él es un clasificante de drogas Un noble clasificante de drogas ¿Los hay de otro tipo? Pero no quiero que te veas involucrado En el negocio de las locas, Juan Él es joven Acabalás flipando con éxtasis Con un angelín guía colgando en el brazo Y enanos metiéndote coca por el culo Y todo será culpa mía Tu padre le querría que te protegiese En paz descansa el patrón Vaya imaginación tienes, tío Pero puedo cuidar de mí mismo Sabía que podría contar contigo Para mantener nuestras tradiciones Y convertirte por fin en un hombre Me he tomado la libertad De enviarte unas muestras a tu apartamento Hay un buen comerciante en Easy Slime City Que te las complará Ok Hay unas muestras guardadas en tu apartamento Ve allí y recógelas Ok, ok, vamos para allá ¡Uy, ya! ¡Uy, su puta madre! No, a ver Vamos a quitarnos la pistola Que esto no está del todo bien Listo, ya Entra en tu apartamento Sí, dale a dar para encontrar tu apartamento Kenny ha dejado unas muestras en este alijo Tócalo para le cogerlas A ver Desde aquí puedes decidir Qué drogas llevar contigo en la... ¡Uy! ¿Y cuáles dejadas al buen talijo? Muestra el contenido actual de talijo Tocando a la fecha de la derecha Ok A ver Kenny te ha dejado ácido Toca el icono del drogapa apropiado para transferir todo a tu bolsa Puedes variar el número de ácidos que transfieres a tu bolsa Si tocas las flechas arriba y abajo Pero Kenny quiere que los vendas todos Así que toca la marca para confirmar la cantidad completa Precio pagado por bolsa 20 Valor en el mercado 120 Aceptar Toca el botón salir mostrado para dejar tu alijo dentro básico ¡Uuuu! Toca la puerta para salir de tu apartamento Aquí no hay nada escondido No, no, no A ver Este lado El PC Pero bueno ¿Y ahora qué hago? Encuentro al traficante en Kenny De Kenny en East Line East Island City ¡Uuu! ¡Es nuestra rola! ¡Ay, su pinche madre! ¡Ay, aquí está! Buenas tardes, mi querido señol Tengo que aquí para comerciar con este traficante ¿Aquí dónde? ¡Mejor tócame esta culelo! ¡Jejeje! Liam, eh amigo ¿Qué necesitas? Venderte Estas son las drogas que llevas actualmente La flecha verde Ícono de la droga Del ácido Indica que te beneficiará vendiendo aquí esta droga Poco el ícono de droga Del ácido Para venderla ¿Qué necesitas? Eh, vale Ya me he decidido Ya me he decidido Culega Toca las marcas Para vender todo el ácido Que Kenny te ha dado Así que La próxima vez que nos veamos Espero que tengas más ácido Por supuesto que sí ¿Crees que me chupo el dedo? Esto es no ¿Eh? Esto no puede ser todo lo que tienes Toca el botón postrado Para salir del trono Tronco ¿Qué mierda más buena? Ya puedo sentir Cómo me Cómo se me encoge la folla Luego tendré que meterme emojis Ahora escucha Así hablan los malos Tenemos un problema Con esas cámaras de seguridad Están arrestando A un montón de idiotas Eso es vuelo Para el negocio Mientras sigan ahí Los precios Seguirán en alza Lo siento amigo En eso consiste el capitalismo Oferta y demanda Nene No entendí Has recibido un correo electrónico Ábrelo ahora A-O Un traficante ha enviado Un correo electrónico importante Toca el intermitente Para leerlo Ok Vamos a leer El intermitente De eterno Sopla Estoy vendiendo Toca el precios De gana Ven a verme A Meadows Park Dale Toca aquí Para establecerla Otra vez A este tráfico Ok A ver Busca el traficante Que ha enviado El correo electrónico Desde Meadows Park Lo que no entendí Fue lo de las cámaras O sea O sea Si hay cámaras Pero no se supone Que si hay cámaras Es porque hay gente Que no está traficando Aparece en tu radar Con icono de droga Tienen una flecha verde Si compran Y rojas Si venden Ok 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 Hay traficantes Por todas las ciudades Se añadirán al GPS Tras comerciar con ellos Toca aquí Para comerciar con ¡Que me toques esta! A ver Con fecha para comprar Como Dani Tío Espera a ver Espera a ver Lo que tengo Para ofrecerte A ver ¿Complal? La entrada De los consejos comerciales Que se presenta En el icono de la estrella Ya han avisado De que Este tráfico Te vende coca Muy barata Así que Toca el icono Para comprarte Como cuentas Confirma Que deseas ¿A qué dice? Buena elección Colega Esta mierda Te va a colocar Pero bien Confirma Que deseas Comprar la cantidad Máxima ¿Y ahora Se ocupó Comprar? Sí Gracias colega Hace años Que tenía esa bolsa De coca Ya pensaba Que no Te lo voy a explicar Despacito Si me compras Toda la mierda No me queda Más mierda Genio Ok ¡Su puta madre! Si te arrasan Las autoridades Te confiscarán Todas las dragas Que lleves Ostras 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 Arre Oh su puta madre Oh su puta madre Vámonos Chino a la fuga No ponlan con mis movimientos De la madre China Ah no manches Si soy muy belgas Llame que le A tu lado No puedo salir De aquí Pula madre Ostras Su pinche madre Colele 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 Juan Colele Juan Juan Vámonos Vámonos A mi mil Juan A mi mil Juan No pendejo No saques el coche El buga No No El buga va para adentro El buga va para adentro Adentro pelo del departamento Estúpelo Puf Hable tu alejo ¿Dónde está el alejo? Aquí está el alejo Usa el icono para transferir todo el contenido Desde tu voz A ver tu alejo Ok volando Para salir Para salir Eso Ok ok Aquí no puedo poner la cámara viendo Pero bueno ya que Bueno gente Espero que les haya gustado mucho El video de hoy La verdad es que Pues como les digo Tenía bastante curiosidad De ya traer este Este título al canal Porque pues Fue muy controversial En su momento Porque pues ya vieron Como es que es El juego en si ¿No? Y digo Para esta época Ya había salido Grand Theft Auto 4 Grand Theft Auto Este The Ballad of Gate 20 De los Andam O sea Ya estábamos bastante avanzados En cuanto a tecnología Como para que hicieran Esta clase de videojuego ¿Verdad? Pero pues bueno Este Ahora si que Primero vemos Y después juzgamos Y pues hasta ahora La verdad es que Si me está gustando bastante El juego Solo que como les digo Me genera como que Cierto mareo El andar viendo La cámara desde arriba Como que todo Se te mueve así Muy rápido Entonces pues si Como que da Da una sensación Bastante rara Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho el video chicos Ya saben que yo soy Carlitos Y youtuber de confianza No olviden dejar su like Si les gustó Comenten Compartan con sus amigos Y por supuesto Que si es la primera vez Que estás viendo Uno de estos videos No olvides suscribirte Para no perderte Ninguno de lo que subimos A diario ¿Vale? Yo soy Carlitos Y nos vemos en el siguiente video Gente Bye bye A la madre Que me ha caído en la boca Estás bien A la Ostras Te siga sin poner Ha 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 ha